This is a PS Records Productions 2015 5050 Flow Malandro Es el bar Para los potos locos Pinche Flow Malandro Pinche Flow Malandro Yo traigo una ranfla bien perrona El club de los otros zumbando en la zona Hoy el sistema zumba con esta rola Los haters andamos pateando la cola Canfila, quiero ver los Montecarlo Puro carro, bien perro atrás del mío Zumbando, ando a mi club representando Que se escuche machín, 50 y su flow malando Eventos contentos, alabar las ramflas Los riders brincando, pintura encerada Machín que se ve, aquí hay kawaii con que Prende el churro de mota, quita el parking por un leve Mustang, 88 motor, modificado al estilo gasnón Que anda bien acelerado a rascones Y que rujan los pinches motores Eventos mamalones, que juntan los mejores Adicto a la adrenalina, todos están bien arriba Los carros están parqueados para que chequen la mercancía Los Otros Locos es el club, creados por el Mento Balú Y que se oiga bien malandraco sin tener que meter el Chops Club Los Locos es el club, andamos más fuerte que Jus Los Locos es el club, zumba mucho mejor que tú Los Locos es el club, que se asombra la multitud Los Locos es el club, otros Locos es mi club Los Locos es el club, andamos más fuerte que Jus Los Locos es el club, zumba mucho mejor que tú Los Locos es el club, que se asombra la multitud Otro loco se hace el club, otro loco se me incluye No es buena en los motores que comienza el ambiente Mi carro resalta, le meto un billete De eso se trata, que sienta al meterle pata En las competencias jamás tiro paja Para los arrancones aquí tengo uno al sacón Y uno que se sube y baja dependiendo la ocasión Tengo carro del año, pero ese yo no lo uso Me traigo modificados que son tuneados solo a mi gusto Me doy la vuelta en la Puerto Rico o en mi barrio Donde tengo un chingo de jomitos tranquilito Con los pies sobre la tierra, tengo lo que me merezco Trabajando, haciendo feria, ya se van a desfilar Los llamados por otros locos, han llegado ya los musas Los chaliños y las motos, huele a caucho El humo penetrando el lugar, mata moros Quien se sienta que sigue vivo el gusto chomar Que empiece la acción, acelere ese maquinón Que se oiga bien cabrón, que ruja como un león Adicto en la emoción, como su otra canción Los otros representen cada presentación Otros locos es el club, andamos más fuerte que hoy Otros locos es el club, zumba mucho mejor que tú Otros locos es el club, que se asombra la multitud Otros locos es el club, otros locos es mi club Otros locos es el club, andamos más fuerte que hoy Otros locos es el club, zumba mucho mejor que tú Otros locos es el club, que se asombra la multitud Otros locos es el club, otros locos es mi club Ya tú sabes, de parte del presidente del club Los otros locos Le mando un saludo a todos los miembros A todos los participantes del car show Ya tú sabes, flow malandro, 50-50 Así mismo mando un saludo a su primo Elio Y está el sacón con él, ya tú sabes, 50-50 Salud especial para el Paco, en los otros locos también Ya tú sabes, al apoyo para lo que necesiten Puro pinche por otro locos Que sube por todo el estado, toda la frontera Como Bluepeco, es el barrio Es el barrio, ya tú sabes quién nace A mi corazón, a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón